Súbale, súbale, súbale ¿Para dónde vas señora? Va para el centro No, voy para el tonal de chica Me subo el tonal de chica No lleva vaca para que me agarre a ti ¡Vámonos! Hola chicos y chicas, hoy estamos en un nuevo video Y bueno, ahora estoy de chofer Sí, chofer, se diría Sí, si no, déjenme en los comentarios como se dice Porque yo creería que se dice chofer Y aquí está la pasajera Karina Hola chicas y chicas, bienvenidos a un nuevo video Pues hoy estamos en un nuevo coelito mágico de mis queridos El Cerro Alto Así que Vámonos Vámonos, hemos pedido irnos por el camino Que hay varios lugares Porque según la ruta yo vi el río Y como era el otro que te dije No tenemos más alegorias, no me he recordado Ya les vamos a enseñar todo lo bonito que tiene este bello ¿Cómo pueden dar cuenta? Una panorama Panorámica Panorámica Ajá Están todos los estallecitos Ya les vamos a mostrar un poco de cómo están De hecho se supone que los fines de semana acá Pues sí hay un tren que anda por todo el pueblo Un día vamos a venir a probar Un día vamos a venir porque pues hoy es día de entre semana Así que ahora yo seré la conductora Podría ser No creo que sea así pero por ahí Así que acompáñennos Y muestran Nueva Yo digo porque si las palancas están aquí Debería ser Puedo ser aquí Pueden venir a ver Aquí están las palancas Disculpen la ignorancia Pero no sabemos por qué Ella dice que ahí es Yo diría que Yo digo que es aquí Como no sé porque mira Ya están hasta las pálvulas y toda la onda Entonces no sé por qué Disculpen la ignorancia Dice a carro motor Dice a primera mitad del siglo XX Este equipo rodante Bueno nos dimos cuenta que no es el tren Estamos equivocados Como siempre Aquí está la explicación Que dice que es un carro motor Primera mitad del siglo XX Dice este carro rodante Es conocido como carro motor Y funciona a base de combustible diésel Era utilizado para inspeccionar la vía Es decir para velar el buen estado de ésta Y evitar accidentes con trenes O con balas en marcha En ellos se movían ¿Qué? Se movían Yo te lo voy a leer Te voy a enseñar a leer yo En ellos se movían las cuadrillas Para auxiliar trenes descarrilados Y realizar cambios de durmientes En mal estado Cambio de reparación de riel Y desmonte a las orillas de la vía En el departamento de Sonsonate Habían dos carros motor Uno desvía El mantenimiento del tramo de Sonsonate De venenero a San Julián Y el otro de Sonsonate a Cajutla Por eso habían dos Y ahí hay una ¿Ves? 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 Allá Ya llegamos Y pues ahora Ya terminó mi turno Así que voy de este carro motor Voy a entrar en el otro lado Que está allá Y como pueden ver aquí Dice que estas son ruedas de locomotoras Del final del siglo XIX A primer cuarto del siglo XX Esta rueda era denominada Llanta auxiliar Perteneció a una locomotora de vapor Conocida como ¿Qué? Haguayana Es imposible destacar que las alas Iones metálicas De las locomotoras de vapor Tenían como características particulares Para soportar peso y presión Con los rieles Esto lo estaba leyendo Pero gracias por la información ¿Qué querías que se leyeran? ¿Solo hawaayana? Ay, so, so Y así así Se emocionó leyendo Karina Se emocionó O sea que es esa rueda Que está ahí Esta dos Esta era la llanta auxiliar Pero en la chiquita Entonces ¿Por qué? Eran dos Eran dos No sé para O esa es la... No, eso va cruzado en esta otra Creo yo No es así Necesitamos a... Es que ese es como un... Ah, ¿qué es lo que yo no sabe? No sé Canta de peones Es como un ring ¿Un ring crown es? Ah, puede ser No necesitan un hombre Tienen que aprender Cienciario Tenemos que aprender Una sociedad de un hombre No defendemos de los hombres Vamos a ver ahí Mira, tal vez Bueno y seguimos Como pueden ver Atrás de nosotras Están los... ¿No? Guineos ¿Lo qué? Guineos están atrás de usted La boleta y yo me quedo ¿Qué? No, los rieles De... Donde estos sí son ocupados Pero solamente hay un tren Que los fines de semana Ya averiguamos Los fines de semana Está funcionando Igual que hay lugares Como de... Para comer y toda la cosa Ya les vamos a mostrar Pero solamente funcionan Los fines de semana Por el momento Así que vamos Que les vamos a ver Seguir dando el recorrido Mirad Te quería mostrar Esto que se usaba Yo le diría A todos Mostrar Esto es un troque Que se desplazaron A Chumacera Que se usaron Desde la llegada Del ferrocarril A nuestro país En la Chumacera Se colocaba Lana y aceite Para lubricar El eje del troque Cuando ese eje Se recalentaba La Chumatera No sé qué es La Chumacera Vamos a averiguar Tomaba fuego Causando daños A los ejes Por ello Que nos trajeron A los nuevos troques De origen belga Cuyo lote ingresó Vía puerto Justo en 1977 Estos troques Eran los más modernos Y en su mantenimiento Eran menos recurrentes Ya que sustituyó La Humacera Por Valeros Ah Eso era un troque Y ahí podemos ver El taller mecánico De ser ocupado Como para ir En aquellos entonces Nos íbamos a ir A subir allí Vamos a ir En busca de la bestia Ya ando con mi bolsón Lista Para No me funciona Esto de los De los videos Me voy a ir Para Para los United States Y dice que es construido Alrededor De 1981 Debido a la No sé qué Ay no No se ve nada Eso no lo sentimos Miraco fue construido De 1981 ¿Por qué estará No entiendo Cómo sería ese Cajón del tren ¿Por qué habrá? Ese es un vagón Del tren Es un vagón Ajá Pero ¿Por qué habrá Eso? O sea En representación De que Eso no tiene El trazo El tren Vamos a aquel lado Tal vez allá Hay información Si quieren Esa era como La estación de espera Ajá No pero no dice nada Ah Ya ve que bonito Vengan a ver Mostré Vamos a las chicas Y a los chicas Ay Si te puedes subir Pero si es normal A los chicas No Vení a ver Como Como Se puede ver Ahí Son pasajeros Ay Entendí Así hubiese querido Vivir en esa época Hubiera dado Como la de rojo Allá al final Mirá Es el vestido Es como un museo Ajá Es como un museo Me imagino Que estos eran Los de primera clase Ajá Exacto Algo así Ya entendí Por qué Estaba ese maritín Acá Me voy a hacer Eh ¿Cómo se dice? Obrador No No sé La que maneja Motorista Ajá De Niña Te van a arañar Nada Ya reñé Jennifer Prosigamos En el camino Así que Así que Explicando Lo de aquella época Influencia social Hola Salud ¿Quién fue Nicolás Pesla? ¿Quién fue Nicolás Pesla? ¿Quién fue La Pesla? Pesla Ingeniero Nicolás Los trenes Los trenes de alta velocidad Los trenes de alta velocidad Exacto Creo que estaba dividido así Eso es hasta como en los buses Si vos esperas el de Cora Llegas mañana Pero si esperas el especial de a dólar Llegas un poco más temprano Quizás siempre ha existido eso Entonces nosotros nos tocara ir arriba Como en la bestia No hombre Yo voy caminando Bueno y hemos llegado al final de este recorrido Que esto les haya gustado Interesante porque aprendimos Exacto Tengo muchas dudas Que voy a resolver ahí Con San Google Porque Lo de los Por ejemplo Lo que estábamos primero No me conozco Claro Así que en los comentarios Les voy a dejar Alguna explicación Sobre todo esto Para no ver Nos está indo Arrante Pero está muy bonito Espero no les haya gustado Mucho este video Por favor Denle un like Y recuerden suscribirse Si son de las personas Que solo ven nuestros videos Y no se suscriben Por favor Ayúdenos a llegar a nuestra Meta En corto plazo Así que Adiós Bye chicas Adiós 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 Adiós